La llamada de emergencia hizo que los miembros de la Dirección General de Bomberos se movilizaran al sector número 6 del municipio de Jalapa para sofocar un incendio estructural que se había originado en el interior de una vivienda. Nos informó de un conato de incendio, pues positivamente nosotros encontramos en la escena, en un cuarto, en una habitación, pues se quemó una cama por malas maniobras, en este caso de las luminarias, que usan candelas y las dejan pegadas a las camas. Entonces esto provocó el incendio. Afortunadamente, en este siniestro no hubieron víctimas que lamentar solo cuantiosos daños materiales. Es por eso que miembros del Cuerpo Bomberil brindaron recomendaciones para evitar situaciones como estas. Bueno, siempre mantener las normas de conducta, la responsabilidad sobre todo en los hogares para siempre revisar nuestras instalaciones, siempre revisar nuestros cuartos, saber que no podemos utilizar materiales peligrosos sobre todo dentro de nuestras habitaciones, dentro de las casas y si los tenemos, pues saberlos manejar y sabernos comportar ante ellos. Nosotros estamos completamente atentos para hacer o atender cualquier llamado a la población, no importa donde sea, ya sea en la zona rural o aquí en la zona urbana.